Y bueno, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial que es el problema número 11 del libro de ecuaciones diferenciales de Murray y Spiegel, pertenece a la página 40 de la sección A de ejercicios, y es una ecuación diferencial por el método de variables separables, pero por cambio de variable. Recordemos que para poder resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables, esta debe tener la forma de diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x por h de y, y esto es igual a f de x, y. Se dice que se puede resolver por el método de variables separables y solo si nosotros podemos llegar a la forma de g de x por mi diferencial de x igualado con h de y por mi diferencial de y. Pero pasa que evidentemente van a haber casos en los que g de x por h de y sea diferente de f de x, y, y esto es precisamente lo que se le conoce como variables no separables. Pero cuando nosotros tenemos por lo menos algunas de las dos siguientes formas generales de ecuaciones diferenciales, que es diferencial de y entre diferencial de x igualado con f de y entre x, o diferencial de y entre diferencial de x igualado con f de a x más b y más e, nosotros podemos recurrir al método de cambio de variable para poder resolver la ecuación diferencial por el método de variables separables. Y precisamente aquí tenemos ya directamente la forma, si queremos verlo de otra manera simplemente le cambiamos la notación de la y' y decimos que sería diferencial de y entre diferencial de x es igual a y entre x más el secante cuadrado de y entre x y claramente podemos darnos cuenta que pertenece precisamente a esta forma, así que vamos a aplicar nuestro cambio de variable y tenemos que borrar todo esto que tenemos acá y decimos entonces que nuestro cambio de variable quedaría de la siguiente forma, que u es igual a y entre x y vamos a despejar el valor de y, la x que está dividiendo pasa multiplicando, x por u va a ser igual a y y conmutando tendríamos que y va a ser igual a x por u. Ahora derivando a ambos lados de la igualdad respecto de x tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de x por u derivándose respecto de x, así que tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de un producto que en este caso me quedaría como x por la derivada de u derivándose respecto de x más u por la derivada de x derivándose respecto de x, aplicando las fórmulas de derivación correspondientes tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u por 1, reduciendo tendríamos entonces la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u solamente ahora vamos a aplicar nuestros cambios de variables todos y cada uno de los lugares donde nosotros veamos un y entre x vamos a poner un u en su lugar todos los lugares donde veamos un diferencial de y entre diferencial de x vamos a poner esto en su lugar y en este caso no vamos a tener que recorrer al y igual a x por u porque se va a aplicar directamente así que vamos a ver tendríamos diferencial de y entre diferencial de x que en realidad debería de ser x por el diferencial de u entre diferencial de x más u solamente que va a ser igual a y entre x y entre x dijimos que iba a ser u más el secante cuadrado de y entre x pero y entre x también dijimos que iba a ser u ahora vamos a pasar este u que está sumando restando de este lado y tendríamos x por el diferencial de u entre el diferencial de x más u menos u está sumando pasa restando que va a ser igual a el secante cuadrado de u podemos darnos cuenta que u con menos u se cancelan así que simplemente tendríamos x por la derivada de u derivándose respecto de x que va a ser igual al secante cuadrado de u perfecto ahora vamos a empezar a separar las variables todas las funciones respecto de x con el diferencial de x todas las funciones respecto de u con el diferencial de u podemos darnos cuenta que aquí ya tenemos el diferencial de u de la izquierda así que este secante cuadrado de u que estamos multiplicando lo paso dividiendo y este diferencial de x que está dividiendo lo paso multiplicando así que tendríamos lo siguiente x por el diferencial de u entre el secante entre el secante cuadrado de u y esto va a ser igual a mi diferencial de x si o no ahora este x que estamos multiplicando lo paso dividiendo y tendríamos entonces el diferencial de u entre el secante cuadrado de u que va a ser igual a mi diferencial de x entre x ya podemos integrar respecto a ambos lados de la igualdad pero bueno si ya podemos hacerlo directamente no pasa nada podríamos hacer aquí una identidad trigonométrica pero también lo podemos hacer dentro de la integral así que no hay ningún problema tendríamos entonces la integral de diferencial de u entre el secante cuadrado de u que va a ser igual a la integral de diferencial de x entre x perfecto ahora vamos a aplicar una identidad trigonométrica específicamente identidad trigonométrica recíproca la que me dice que 1 entre el secante de teta va a ser igual a el coseno de teta en este caso tendríamos entonces la integral de 1 entre el secante cuadrado de u pues me quedaría como el coseno cuadrado de u por mi diferencial de u que va a ser igual a la integral de mi diferencial de x entre x esta integral no es una integral para nada directa de hecho tendríamos que aplicar una identidad trigonométrica así que precisamente vamos a aplicarla decimos entonces que la identidad trigonométrica que vamos a aplicar sería la de coseno cuadrado de x que va a ser igual a 1 más el coseno de 2x que va a estar dividiendo a 2 y aplicando esta identidad trigonométrica tendríamos entonces la integral de 1 más el coseno de 2 veces u porque estamos hablando de la variable u que va a estar dividiendo a 2 y todo esto por mi diferencial de u que esto va a ser igual a la integral de mi diferencial de x entre x ahora vamos a separar esto como dos funciones como dos integrales completamente independientes y tendríamos la integral de 1 medio por mi diferencial de u más la integral de 1 medio de el coseno de 2 u por mi diferencial de u que va a ser igual a la integral de mi diferencial de x entre x vamos a sacar constantes de las integrales tendríamos entonces 1 medio por la integral de diferencial de u más 1 medio por la integral de el coseno de 2 veces u por mi diferencial de u que va a ser igual a la integral de mi diferencial de x entre x ¿qué vamos a hacer? esta integral es una integral completamente directa esta integral es una integral que se tiene que resolver por el método de cambio de variable y es precisamente lo que vamos a hacer tendríamos entonces 1 medio por la integral de diferencial de u sabemos que únicamente es una u más 1 medio por la integral de aquí vamos a aplicar el cambio de variable pero ¿qué cambio de variable va a ser? pues en este caso vamos a decir que el argumento de nuestra función va a ser nuestro cambio de variable así que v va a ser igual a 2 veces u mi diferencial de v va a ser igual a 2 por mi diferencial de u el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y mi diferencial de v entre 2 va a ser igual a mi diferencial de u entonces aplicamos nuestros cambios de variables en la integral y tendríamos 1 medio por la integral de el coseno de v por mi diferencial de u pero diferencial de u es diferencial de v entre 2 que va a ser igual a la integral de diferencial de x entre x tendríamos entonces 1 medio de u más 1 medio, sacamos 1 medio como constante entonces sería 1 cuarto por la integral de el coseno de v por mi diferencial de v igualado con la integral de diferencial de x entre x entonces vamos a tener lo siguiente 1 medio de u más 1 cuarto por la integral de coseno de v la integral de coseno de v es una integral completamente directa y en este caso sería nada más el seno de v más una constante aleatoria igualado con la integral de diferencial de x entre x es una integral que hemos hecho muchas veces sería el logaritmo natural del valor absoluto de x más otra constante aleatoria tendríamos entonces que pasar todas las constantes de un solo lado y me quedaría como 1 medio de u más 1 cuarto por el seno de v igualado con el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante 2 menos mi constante 1 está sumando, pasa restando y lo que vamos a hacer a continuación es ya regresar a nuestros cambios de variables tendríamos entonces un medio que va a multiplicar a u pero recordemos que u en este caso vale y entre x más 1 cuarto que va a multiplicar al seno de v pero v sería 2 por u, sí o no igualado con el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante 2 menos mi constante 1 se los he hecho muchísimas veces al momento de que yo reduzco una constante con otra constante me queda un valor constante por lo tanto puedo englobarlo como una sola constante decimos entonces que esto me quedaría como y entre 2x más 1 cuarto por el seno de 2 por u pero recordemos que u vale y entre x entonces sería 2 por y entre x igualado al logaritmo natural del valor absoluto de x más c seguimos reduciendo y me quedaría como y entre 2x más 1 cuarto de el seno de 2 por y me quedaría como 2y entre x igualado al logaritmo natural del valor absoluto de x más c ahora para pasarlo simplemente como está escrito en el libro me están desapareciendo las fracciones en este caso están multiplicando absolutamente toda la igualdad por el factor común denominador que en este caso sería un 4 así que multiplicando toda la igualdad por un 4 tendríamos lo siguiente 4y entre 2x más 4 entre 4 por el seno de 2y entre x igualado con 4 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más 4 veces c entonces reduciendo 4 entre 2 serían 2y entre x más 4 entre 4 es 1 ya no hay necesidad de ponerlo sería el seno de 2y entre x igualado con 4 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más 4 veces c pero también se los he dicho muchísimas veces al momento de que también multiplico una constante por una constante me sigue generando una constante por lo tanto simplemente es una constante y de esta manera nosotros ya llegaríamos a la solución de este problema además de que es el resultado que también marca el libro por lo tanto ese sería el resultado de este problema es el final de este es el final de este